Un trabajo arduo a lo largo de meses para llegar a esta noche especial. Esta noche mágica que hemos disfrutado y que quedará para el recuerdo siempre de nuestras niñas. Así que vamos a brindarle un último, pero muy fuerte aplauso a nuestras 30 reinas de la juventud 2020. Bueno, es hora de conocer. Vamos a ver ciertas bandas especiales. Vamos a colocarnos aquí, más adelantico, para que nadie vea la hoja de resultados. Y comenzamos con las bandas especiales. Primero hacemos el llamado a la persona que coloca la banda. Vamos a entregar la banda de señorita Amistad. Y coloca la banda la licenciada Marixa Mendoza. Fuertes los aplausos y la recibimos en el escenario. Hacemos un llamado a la licenciada Marixa Mendoza, quien entregará la banda de señorita Amistad. Secretaria de Desarrollo Económico del Estado Aragua. Ok, aquí se encuentra esta preciosa mujer. Bienvenida a nuestro escenario. Licenciada. Y... Mis Amistad 2023 es... María Isabela López. Fuerte aplauso para Mis Amistad 2023 de la Novia de la Juventud, edición 58. Ok, ya vamos al escenario. A nuestra comisionza, pero solamente al señor Asmón López y David Vera, para que tengan entrega oficialmente de la señorita Prensa. Los colegas escogieron también a su favorita. Me gusta, me gusta esta banda, señorita Prensa. Además, banda que otorgan nuestros colegas, comunicadores sociales. Ok, ¿y aquí vienen? Ajá. No, sí, ya están listos, ya están listos. Ya están listos. Y señorita Prensa 2023 es... María Isabela López. ¡El aplauso! Segunda banda. Segunda banda. De dos, de dos, de dos, estaba más que Miguel Cabrera. ¡Excelente! Pero seguimos con señorita Prensa Prensa. Y por eso, llamamos a Miguel Chaparro, que lo tengo por aquel lado. E Isis Villasmil. Por favor. Por favor. Ellos entregarán a la señorita Fotogénica. Señorita Interactiva. Y llamamos a nuestro coordinador de eventos, José Miguel Villanueva y Leida Villanueva, quienes harán entrega de esta banda especial. ¿Quién será la señorita Interactiva 2023? A ver. Ajá, recibimos a los encargados de entregar esta importante banda. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Y ahora sí. Ajá. Señorita Interactiva 2023 es... María Isabela López. ¡Fuerte el aplauso! ¿Dónde está la barra de María Isabela? ¿Dónde está la barra de María Isabela López? Ajá, por ahí está. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Señorita Elegancia! Coloca la banda Alfredo Cabrera. Y por supuesto... ¡Fuerte el aplauso! ¡Galerín Rodríguez! ¡Ok! ¡El aplauso para ellos! ¡Catherine Rodríguez! ¡El aplauso para Catherine! ¡Ok! ¡Y señorita Elegancia! ¡2023 es... María Alejandra González. ¡González! 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 Dios mío, yo quiero que el DJ me ponga una música de fanfarria, porque ahora vamos a empezar realmente con nuestro cuadro de honor. Vamos a llamar en este momento... ...al doctor Pedro Rivas, y por supuesto coloca a la banda, al doctor Juan Delgado Gaspar, porque vamos a anunciar en este momento la segunda finalista. ¿Quién creen ustedes que es la segunda finalista de la novia de la juventud 2023? ¡A ver! Bueno... ¡La segunda finalista de la novia de la juventud 2023 es... ¡Giana Díaz Pará! ¡Fuerte el aplauso para nuestra segunda finalista! ¡Que se escuche esa barra! ¡Fuerte el aplauso para nuestra segunda finalista! ¡Que se escuche esa barra! ¡Llevamos en este momento para entregar la banda de la primera finalista a nuestra concejala Engracia Romero! ¡Y también entrega el ramo Ángel Araujo! ¡Por favor, los necesitamos en este momento para anunciar a nuestra primera finalista! ¡Acá viene preciosa nuestra Ingracia! ¡Y el señor Ángel Araujo! ¡Y nuestra primera finalista es...! ¡Llamamos a Ángelis Félix, segunda finalista! ¡Primera finalista! ¡Primera finalista! ¡Así es fuerte el aplauso para nuestra primera finalista! ¡Novia de la Juventud 2023! ¡Y bueno, ya se viene la época carnestolenda! ¡Estamos a pocos días, chicas! ¡Carnaval! ¡Nos venimos a el Estado de Aragua a disfrutar de los carnavales, Tiffany! ¡Yo creo, yo creo! Que hoy precisamente hay que conocer, pues, ¿quién va a representar él? ¿Quién será la reina del carnaval 2023? ¡Y la reina del carnaval! ¡Ya va, ya va! ¡Primero llamamos! ¡Primero llamamos a la persona que colocó la banda! ¡La doctora San Pedro! ¡Y por supuesto, entrega el ramo nuestro querido! ¡Jorby Rivero, parte de la comisión y además, concejal! ¡Ahora sí! ¡Jorby Rivero, por favor! ¡Y a nuestra doctora San Pedro! ¡Acá viene! ¡Defensora del pueblo del Estado Aragua! ¡Aquí viene también nuestra reina del carnaval, quien hace entrega de la corona! ¡Hermosísima Carol Meneses! ¡Hoy finaliza tu reinado! ¡Y nuestra reina del carnaval! ¡Una Vera Vice para nuestra próxima novia de la juventud 2023! ¡Gracias al señor Elías Beiruti! ¡Ok! ¡Vamos a llamar en este momento a nuestra reina del deporte! ¡Pero primero llamamos a quien coloca la banda! ¡Mi hermosísima Oriana González! ¡Y por supuesto, entrega el ramo el doctor Jesús Pérez! ¡Odontólogo! ¡Y la corona! ¡La corona por parte de nuestra reina del deporte saliente Osmeri Rauceu! ¡Ellos! Bueno, ¿y quién más que la domadora de Piera para entregar esta banda? ¡Y la reina del deporte 2023! ¿Quién es, chicas? ¡Enterly Chacón! ¡Fuerte el aplauso para la reina del deporte 2023! ¡Ella nos representó el movimiento por la paz y la vida! ¡Invitamos a los encargados de entregar la banda! ¡Ella nos hace fotos con la reina del deporte! ¡A la profe Oriana, que no se vaya de la tarima, por favor! Hermosísimas nuestras chicas, recordando que nuestra reina del carnaval, Glendi, representó el Miguel Ángel Álvarez. Nuestra segunda finalista, el Liceo Nacional José Félix Rivas. Nuestra hermosa Angelicelli, primera finalista, el Colegio María de la Paz. Ok, volvemos a documentar este momento. ¡Y la foto que quedará para el recuerdo! ¡Dios mío! ¡Cada vez más cerca! ¡Vamos a anunciar en este momento el nombre de la reina de la cultura! Pero antes, llamamos al escenario a Yusbeli Madrid. Y por supuesto, entrega el ramo Freddy Andrea. Y los recibimos con un fuerte aplauso en nuestro escenario. ¡Acá viene! ¿Quién entrega la corona? Mi gran amiga, Adrimar Colmenares. ¡Y la reina de la cultura 2023 es... ¡Sofía Gómez! ¡Sofía Gómez! ¡El aplauso para Sofía, reina de la cultura 2023! ¡Safd komple Billings, cuz jimba de la cultura 2023! ¡Así que somos el que les 내�inete a la cultura 2023 de la República! ¡Safd kompleил cimbar! ¡Safd kompleil cimbar! ¡Jeige de la cultura 2023! ¡Humple, Tommy! Ay, 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 la cosa se pone más fuerte, solamente dos puestos para pertenecer a este cuadro. Pero igual recordamos que todas son ganadoras, chicas, así que ustedes mismas merecen un aplauso. Así que vayan a sus casas muy felices y contentas porque cada uno de ustedes se lleva un premio de 200 dólares por parte de nuestro patrocinador oficial, Veramoto. Y llamamos al escenario a Miguel Bustamante y a Lorimán Fuentes. Ellos son parte también de nuestra comisión y, por supuesto, a nuestra reina del turismo, Victoria, quien nos va a hacer entrega de la corona. Aquí vienen estos hermosos de la Comisión Novia de la Juventud. Así que reina del turismo 2023 es María Alejandra González. El aplauso para la reina del turismo 2023. 2023, la foto para inmortalizar este momento. Y llega el momento estelar de esta noche. Solo minutos para conocer a nuestra nueva novia de la juventud. Entrega la banda de la novia de la juventud, el señor Elías Beirut, en compañía de nuestra hermosísima coordinadora general, Gleide Sánchez, al centro del escenario, al centro de la corbata. Y, por supuesto, el anillo lo entrega nuestro alcalde, Juan Carlos Sánchez. Y el ramo, nuestra hermosa Odilén Crepo. Y por la señorita, señora Gabriela Ragusa de Beirut. ¡Hermosos todos! Vamos a colocarnos en el centro. Y, por supuesto, mi amor, ¿cómo nos vamos a cuidar de ti? La hermosísima Bac Berlín Hernández, nuestra novia saliente. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Y él será la afortunada de pasar por el centro de este escenario como novia de la juventud 2023. ¿Y están preparados para conocer a la novia de la juventud 2023? A ver, no escucho la bulla. ¿Están preparados? Ok. Y la novia de la juventud 2023 es... La señorita... María Isabela López. ¡Representante de la unidad educativa colegio Francisco Miguel Jaimes Ochoa! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para la novia de la juventud 2023! ¡Veintitrés! ¡Veintitrés! María Isabel López. ¿Dónde está la barra de María Isabela López? ¡Dónde está la barra de María Isabela López! ¡Ella es la novia de la juventud 2023! ¡Ella es la novia de la juventud 2023! ¡María Isabela López! ¡Veint Nevertheless! ¡Bien! ¡Veintitrés! ¡Veintitrés non-domen! ¡Ok! ¡Los Jumos de las Reinas! ¡Y por supuesto! ¡Qué hermosísimos esos Juegos Artificiales! ¡Muchísimas gracias! ¡Hermosísima Suda de la Victoria! Y por supuesto vamos a llamar a los kits Luciana Moreno quien tiene los kits de Vera Moto para la entrega de ese hermoso obsequio para nuestra Reina la Motovai para nuestra novia de la juventud María Isabela Isabela, Isabela ¡Qué bella es esta imagen! ¡Oh! Recibimos en este momento los hermosísimos obsequios para las Reinas de parte de nuestro patrocinador Vera Moto porque luego la Reina tiene que bajar a estrenar su Bici Bike Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a la novia de la juventud 2023 y a todas nuestras reinas en esta edición 58 de este Macno evento nuevamente agradecidos con ustedes señor Elías señora Gabriela muchísimas gracias a nuestro alcalde Juan Carlos Sánchez su esposa y por supuesto nuestra coordinadora Gleide Sánchez y a toda la comisión novia de la juventud por hacer esto posible el concierto mañana señores ahorita y mañana también mañana tenemos salsa pero hoy tenemos una sorpresa así que ustedes no se pueden ir porque viene Sixto Rey La Rocola y Criollo House por supuesto la moto Isabela tiene que estrenar a Isabela tiene que bajar a buscar su moto la moto la moto para la novia de la juventud 2023 que premio se lleva nuestra ganadora Tiffany es el que quería tu boli quería regresar a Caracas en una moto pero se lo merece nuestra tina representante se la lleva la reina claro que si agradecemos también por todos los regalos de nuestros patrocinantes por todo el respaldo por todo el apoyo en esta nueva edición de la novia de la juventud y ya viene el gran concierto pero primero por supuesto una gran foto una foto hermosísima con nuestro alcalde Juan Carlos Sánchez y su esposa Odile hermosísima esta foto por supuesto con Gleyde Sánchez Odile Crespo y nuestro alcalde Juan Carlos Sánchez y nuestro cuadro de honor bellísimas todas y todos se ven espectaculares una fotografía cortesía de Miguel Chaparro documentando este gran momento señores un momento que queda para la historia nuestra novia de la juventud su cuadro actual y nuestras autoridades y bueno nuestra reina nuestra novia perdón va a bajar porque ella tiene que encender en este momento su ay Dios mío yo me voy a coler me voy a coler en esta foto profesora y 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 Gracias por ver el video. Y bueno, Tiffany, Oliver, en este momento nosotros nos vamos a despedir, pero esto continúa Ciudad de la Victoria, así que no se vayan. Pero para mí ha sido un placer, un honor extremadamente grande, primero compartir con cada uno de ustedes, por eso les agradezco con el alma, con el corazón. Y por supuesto me hicieron muy feliz porque trajeron a estos dos periodistas increíbles de Meridiano Televisión. Muchísimas gracias a toda la Victoria por recibirnos, por este cariño y por supuesto nosotros no nos vamos ya, seguimos aquí pues ahora es que sigue la fiesta en esta noche. Es así, así que... Bueno, la Victoria, de verdad muchísimas gracias, su gentilicio, su recibimiento para nosotros ha sido muy especial, Dios los bendiga siempre y esperamos pronto visitarlos. Fuerte abrazo y que sigan disfrutando de esta noche muy especial. Es así muchachos, más adelante seguiremos con el concierto, así que ya lo saben, no se pueden ir, nosotros no nos vamos, nosotros nos quedamos pasándola bien. Así es. En esta celebración... Se viene un concierto extremadamente original. Es así. Y estamos también a punto de recibirnos a los próximos animadores que se quedan con ustedes. La señorita Erimir Blanco y mi gran amigo Bambam, quien pronto estarán en tarima con ustedes en este gran concierto. Muchísimas gracias, la Victoria, una vez más los bendigo y que tengan muy buenas noches. Gracias por ver el video. 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 ¡Papárense. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Que se sienta la alegría esta noche! ¡A ver, a ver, a ver! ¡La voy a mirar! ¡A ver, mi gente bonita! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Llegó la alegría, señores! ¡Frescuérense! ¡Llegamos para activarnos esta noche! Así que quiero... ¡Manito arriba! ¡Manito arriba! ¡Arriba! ¡Los vemos, los vemos! ¡Manito arriba! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Así, así! ¡Manito arriba! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Eso! ¡Ahora! ¡De un lado! ¡Con el otro! ¡De un lado! ¡Con el otro! ¡Veniendo la cadera! ¡Veniendo la cadera! ¡Veniendo la cadera! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Dios tiene la bulla de la gente bonita de la victoria! ¡Vamos! ¡Que se sienta la alegría de nuestra gente bonita de la ciudad de la victoria! ¡Le presentamos a Francis Bailarina! ¡Ey! ¡Ey! ¡Manito arriba! ¡Y que se escuchen las palmas! ¡Porque esta noche la vinimos a romper con ustedes, mi gente! ¡Eso! ¡Y que se escuchen los aplausos para la bailarina moderna de la noche! ¡Eso! ¡Claro que sí, Arimir! ¡Porque el mejor color de la león! ¡Y ahora recibimos a los robots! ¡Oye! ¡Una bullita para los robots de la noche! ¡A ver! ¡La bulla para los robots de la noche! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Viniendo la victoria! ¡Vinimos a rompear! ¡Vinimos a pasarla chévere! ¡Vinimos a disfrutar! ¡Arriba! 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 ¡Vinimos a rompear! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Tiene la victoria esta noche, mi gente! ¡Tenemos sorpresa! ¡Claro que sí! ¡Y vámonos con el siguiente tema! ¡A ver que nos separa nuestro DJ! ¡Ciano! ¡Ay, está lleno! ¡Qué cosería! ¡Y bueno, a ver, a ver, a ver! ¡Yo quiero ver a los tuchemores rompeando! ¡Esbelta! ¡La cuaca! ¡De la cabeza! ¡Las cuajas! ¡Las cuajas! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Itáp Share! ¡Ya hablamos abajo, le parece! ¡Guau! 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 ¡Déjame! ¡Ahí! ¡Ay, queremos! ¡Muy señor! ¡Pres!! ¡Es brutal! ¡Prepárense señores! ¡Por que esta noche será la locura! ¡Y nos está vigente! ¡Ejo! ¡Juevanos, juevanos, mijantes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Juevanos! ¡Juevanos, bailarías Franzi! ¡Vámonos, bailarías Franzi! ¡Juevanos, bailarías Franzi! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡No puedo mover! ¡Oye! ¡Vio! Ahora, ¿cómo lo mueve? La morena. A ver... Yo quiero ver... Yo quiero ver esta linda morena. ¡Eh! 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 ¡Ahí va! ¡Escúchalo! Y esto es como dicen mi gente. El que se lo sepa, lo canta. Yo quiero escucharla. Yo quiero escucharla de la voz de ustedes. Si uno es soledad, y dos son compañía, tres es como jugar a los espías. ¡Qué malo! a la caja de la silla. ¿Qué dice? ¿Qué dice hielo? ¿Qué dice hielo? ¿Qué dice hielo? ¡Arriba! ¡Manito arriba! ¡Eh! 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 ¡Que decida la silla. ¡ know alla base! ¡Eh! 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 ¡Ahí! ¡Eh! 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 Yo quiero que saquen la linterna del celular. Arriba, 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 arriba. La linterna del celular. ¿Dónde está? La linterna del teléfono. La linterna. Sáquenla, sáquenla. Arriba, 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 arriba. La linterna del celular. Vamos, vamos. Todos con la linterna arriba. Porque vamos a cantarla, ¿ok? ¿Cómo dice? Arriba. Y yo desperté. De un lado y pa'l otro. Queriendo soñarla. De un lado y pa'l otro. La linterna se arriba. Al un tiempo atrás. ¿Y cómo dice? Quise describirte. Linterna arriba. ¡Qué bonito! Y yo le sortié las plantas del amor. ¡Epa! Eso sí me gusta. De la voz. ¿Cómo dice? ¡Es mi cariñera! ¿Qué más? ¿Qué más dice? A ver, ¿qué dice el pana Juan Galo? ¡Nada más que da! ¡Nada más que da! Arriba la linterna, linterna que arriba, 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 ok, a donde, quien tiene más luz, el lado derecho o el lado izquierdo, linterna que arriba ahí, brincando, 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 brincando. Yo quiero ver, yo quiero ver todas las linternas del lado izquierdo, arriba, arriba, las linternas del lado izquierdo, ahora las linternas del lado derecho, no me dejen mal mi pana, las linternas del lado derecho, donde estas, ahora, que te parece, si brincamos las linternas, las linternas que brinquen más, son las ganadoras de la noche, empiezan por ti, a tu lado izquierdo. Ok, ok, ok. Las linternas del lado izquierdo, a la cuenta de tres, van a brincar. Uno, dos, tres, arriba, 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 brincando el lado izquierdo. Ahora, bien, vamos, vamos. Brincando, 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 ok. Eso. Ahora, el lado derecho, el lado derecho. Brincando, 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 brincando. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos y vamos. Ahora, ¿qué te parece? ¿Y qué te parece si los vemos a todos juntos a ver cómo se ve? Claro que sí. A la cuenta de tres. Todos, 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 todos. Uno, dos, tres. Brincando, brincando, brincando. Arriba, 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 arriba. Prepárense, mi gente. Porque en el preámbulo, en minutos, vamos a iniciar con el concierto de la juventud. ¡Todo muy bien! Aquí es mi gente bonita. Pues esta noche se vino a rumbear y a pasarla bien. Con nuestros grandes artistas que esta noche se presenta. Gracias a mi pana Juan, que complace a nuestros municipios siempre. Tanto y regalando lo mejor para que la juventud victoriana y el pueblo victoriano siempre se cruce de la mejor manera y de todo corazón. ¡Acho! ¡Que se escuche la bulla para nuestro cuerpo de baile! ¡Arriba! Vénganse, robot, venganse, venganse. Venganse con mucho estilo, venganse hacia este lado. Con mucho estilo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería? Ok. Ahí están. Tiene el corazóncito. Ahí están, la morena y la francia. ¡Ay! Así es. Y ahora llegó el momento de los delante el robot. ¿Sí? ¿Cómo sería? Y ellos, hasta que la gente no le aplaudan y le hagan un fuerte bulla, ellos no salgan adelante. Así que bueno, la bulla para los robots. ¡Ahí está! ¡Mucha actitud! ¡Apenas está empezando la noche, mi gente! Tenemos sorpresa para todos ustedes esta noche. De esa manera, vamos a dar inicio oficialmente al Concierto de la Juventud del año 2023. Gracias a la alcaldía bolivariana del municipio Ríos, a nuestro pana Juan Carlos Sánchez, a Reynaldo Sánchez y a toda la comitiva por hacer posible este evento. ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Tendremos a... ¡Pixto Rey! ¡Ay, papá! ¡Tendremos nada más y nada menos ya! ¡Ronald Montenegro! ¡Así es, Eri! ¡Quien va, quien va! ¡Bueno, esta noche también se presenta con nosotros, Criollo House! ¡Mira, se va a presentar, ¿sabes quién? ¡La Rompola! ¡Así es! ¡Oye! ¡Mira por allá, no tenemos a alguien pendiente! ¡Mira quien se encuentra por allá atrás! ¡Así es! ¡Mira, vamos a tener demasiadas sorpresas para ustedes! ¡Panas, amigas, amigos de la victoria! ¡Para todos ustedes, con mucho amor y con mucho cariño! ¡Venimos a prender la ruta! ¡Ok, así que arriba, 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 arriba! ¡Olvídense de que hay que llegar para la casa, papá! ¡Hoy no llegamos! ¡Hoy vacilados! ¡Díganos! ¡Así que prepárense! ¡Porque tenemos la mejor música con DJ Yellow! ¡Sobre eventos, Maraca, ahí! ¡Y esta servidora! ¡Lo voy a estar acompañando durante toda la noche, compañera, toda la ruta! ¡Mi nombre es Erimir Blanco! ¡Para todos ustedes, orgullosamente! ¡Así es, Erimir! ¡Qué pasó! ¡Aquí tenemos dos! ¡Que quieren un emotivo como los robots! ¡Pero ellos dicen que si podemos apretar los lentes! ¡Ey, no sabemos por qué esto tiene un cable! ¡Pero hace un poco! ¡Ok! ¡Para ellos nos quieren demostrar que ellos se iban a mirar a disfrutar! ¡Así que! ¡Estoy en Roma! ¡Arriba! 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 ¡Con cuidadito! ¡Con cuidadito! ¡Dame la mano! ¡Aquí, aquí! ¡Dame la mano que no puedo creer! ¡Ven! ¡Vamos a ir federando! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ey, sí, 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 sí! ¡Vente! ¡Ey, ey, ey! ¡Bueno! ¡Los niños que quieren tomar fotos con el robot! ¡Robot! ¡Que te puedes girar un momentico que les van a tomar la foto! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Acércate! ¡Para que te tomes la foto con el robot! ¡Sí, señor! ¡Por lo que sí! ¡Qué alegría poder compartir con ustedes esta noche! ¡Con todo el pueblo de la Victoria! ¡Con nuestros niños de la Victoria! ¡Cierto! ¡Qué rico, papá! ¡Estoy muy feliz! ¡Oye, ya tengo que ir! ¡Preparado! Porque así, de esta manera, arrancamos esta noche tan especial y tan divina, Erimir. ¡Qué rico! Yo quiero saber, antes de que continuemos con otra sorpresa que tenemos para todos ustedes, ¿cómo la están pasando esta noche? No puede ser que la chama solo le esté pasando bien. ¡Ya va! ¡Bueno, mi gente! Le tengo una primicia. Le tengo una primicia. ¡Qué pasa! Solo quedan dos minutos para que el pueblo de la Victoria disfrute del concierto de Cisaray. ¡Tan solo dos minutos, gente! Así que yo necesito que ustedes me muestren toda la energía para contagiar a Cisaray y que sientan que la victoria también es de él. Así que, mi gente, ¿cómo la están pasando esta noche? ¡Eso, muy bien! ¡Eso! De esta manera nos preparamos, entonces, para recibir en unos minuticos a ese artistazo de nuestro país. Pero mientras tanto, vamos a darle para que el público y el seguidor nos ven acá a esa consula, porque hoy nos acompaña DJ Yellow. Oye, ¿quién ha rumbeado con DJ Yellow? Vale, qué rico, qué sabroso. Bienvenido, DJ Yellow. Gracias por acompañarnos. Y pendiente, usted póngase cómodo, porque en tan solo dos minutos estará con nosotros, acá en esta tarima, para todos ustedes, Ixto Rey. Gracias al gobierno de Malibariano, de nuestro municipio, José Félix Rivas, a nuestro pana, Juan Carlos Sánchez, por esto, ¿no? Y a qué más le vamos a dar la gracia, este que tenemos por aquí. Por supuesto que sí. También le damos las gracias a Reynaldo Sánchez. Gracias, Rey. Gracias por hacer esto posible. A mi amiga, a mi amiga particular, a la coordinadora de la Novia de la Juventud, la señora Gleidy Sánchez. Fuertes los aplausos para ella. Bravo, gracias, gracias por hacer esto posible para todos nosotros los victorianos que necesitamos de tanta alegría. Y mira, por esta camarita que está aquí, están transmitiendo en vivo el live. Claro que sí. Ahí lo tenemos todo el mundo. Empiezo de seguir y ver lo que está ocurriendo en este live. Este live va a tardar Trash by 6 dentro de Camerino. Y cualquier cosa que deseen preguntar directamente allí y rápidamente se lo responderemos. Oye, yo no sé tú, pero yo me muero de ganas por echar un pie esta noche. Este pana, yo como buena victoriana siempre espero esta fecha para bailar, para disfrutar y por supuesto para no llegar a la casa, porque vinimos para pasarla bien. Así que mi gente, esta noche todos vamos a rumbear, ¿ok? A la cuenta de tres, yo quiero escuchar una bulla de mi gente de la victoria. ¡Uno, dos, tres, que suena la bulla! ¡Ajá! ¡Están activos! Por supuesto que sí. Sí, están activos. Entonces, y esa página donde podemos ver en LLÉGATE A LA VICTORIA, ahí está nuestro transmitiendo totalmente en vivo. LLÉGATE A LA VICTORIA, un saludo muy especial también a mis panas de Pasa en Riva. ¡Bravo, mi querido David! Gracias por acompañarnos esta noche y a todos nuestros amigos de la prensa, los medios de comunicación. Gracias a mis panas, los quiero muchísimo. Gracias por acompañarnos. Además de eso, eso que ustedes están viendo en este momento, ustedes prontico lo van a ver también a través de las redes sociales con mi gente de Promedio Oficial. Así que, bueno, de esta manera, mi querido Bombán, vamos a poner buena música para todos ustedes, ¿ok? Oye, pendiente, pendiente. ATV también está. ¡Dónde ya no lo veo, mi pana! ¡Ah, ya lo vi! Mi querido David Cansadilla, gracias. Ahí está con ATV. ¡Bien! Mira, les tengo una noticia. Desde que nos llegue el ticto y nos ponga a bailar, mañana, con un secreto, nos acaban de contar que mañana, aquí mismo, en esta tarima, vamos a tener excelentes invitados, porque mañana se llega la noche salsera. Oye, ¿a quién le gusta la salsa? Sí, señor. ¿A quién le gusta la salsa? ¿A quién le gusta? La noche salsera. Eso, por allá veo manito, muy bien. ¡Una bulla la gente, eh! ¿Qué le gusta la salsa? Y bueno, ya se encuentra todo listo, Unier y Mir. Vente, 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 rápidamente, porque el escenario se llena de emoción, porque ya todo está listo para que presentemos. ¿A quién? ¿A quién? A ella, 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 ella. Yo sé, se lo dije. Sí, se lo dije. Yo la vi desde afuera. Tiene coma 20, él ni te espera. Sale pa' la calle y coge en la acera. El jebo peleando y esa no era. Un bello con destino. Yo le meto como un submarino. Lo caco en lo caco, pero que se empinó. Chingo con el gato, pero no se vino. Tranquila que yo te arreglo. Me gusta, pero no me envuelvo. Dame eso, yo te lo devuelvo. Eh, eh, eh. Es una billar. Puta, él se lo ancha y chillar. Se pasa pillando, pero la voy a pillar. En las 10 y se empezó a maquillar. Hoy se sotraje, hoy se va a guillar. La otra mordilla no la deja brillar. Un asesino a lo más comeo. No se cama todavía, no salía comida. ¡Mira! ¡Mira! Estás sintiendo la energía original. Prepárense para recibir al sentido de todos. ¡Venezuela! ¡Estás vibrando en la frecuencia más alta! ¡Ya estamos listos para romperla! ¡Damas y caballeros! ¡Originales del mundo con ustedes! ¡Sixto Rain! ¡Naranarananá! ¡Naranarananá! ¡Ah! ¡Daiaílan! ¡Ella tiene su película y no hay nadie que le ponga a estar! Todos se mueren por su película. Es la peli de Rumio Real. ¡Ella tiene su película envidiosos y ridículas! Todos se mueren por su peliculo En la peli de la vida real Eso es muy Que tú tienes de otros niveles Y nadie puede llegarle Nadie puede llegarle Wow, yeah Eso es muy Que tú tienes de otros niveles Y nadie puede llegarle Nadie puede llegarle Oh, yeah Cuando yo diga ven ustedes dicen Venezuela, Venezuela, Venezuela Cuando yo diga ven ustedes dicen Venezuela, Venezuela, Venezuela Venezuela, Venezuela Venezuela ¿Cómo dicen? Capita, pita borran No se acuerdan No se acuerdan de nada, se ponía a bailar solita y de espalda, cha, hey, tapita, pita, borra, no se acuerda de nada, se ponía a bailar solita y de la victoria, oye que apunta de tapita, se va a joder a las botellas, se va a la pita, pide la paramella de pachita, con esa boquita como diapita, estoy sediento de una tapita que el medicamento que mi cuerpo necesita, donde están los venezolanos esta noche, y no se acuerda de nada, se ponía a bailar solita y de espalda, cha, tapita, pita, borra, no se acuerda de nada, se ponía a bailar solita y de espalda, cha, esa noche tan especial, que caiga una lluvia de bendiciones, que por fin, la vainita se me dio, la vainita se me dio, se me dio, la vainita se me dio, ay Llegaron los de a torta, dale que esta noche formamos la rumba, pa' que sea la cosa quien no la soporta, y la valenciaga, están brillando por si ladran, pa' que me vean lo que no me vieron, y allá atrás donde esta la energía que se escuche, suden, trama que suden, pa' que la cuenta llegan a las nubes, y no critiquen por cara, tengo lo que no, la fama crece, la envidia crece, no lo duden, ponte pa' lo tuyo, que aquí vaciamos como al chuve, se me dio, la vainita se me dio, se me dio, se me dio, se me dio, la vainita se me dio, ay que se me dio, yo quiero escuchar la victoria cantando este coro que dice, 3, 2, 1, se me dio, 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 ok, donde están las mujeres, y donde están mis hermanos los hombres, yo a Venezuela, estoy coronao, pero quieren cerrar la disco, esta vaina no se acaba, ya quieren pasar a rico, estamos a fuego por el testeo a las cinco y pico, si no puedo tomar la leche, pa' mi gente que no fuimos, tenemos ron, tenemos anís, tengo tequila, dale pa' mi casa, todo el mundo haciendo fila, prende la juca, no me pide más pastillas que llevemos, se bien loco, dice, come on. Y de aquí pa' donde, vamos pa' mi casa, y de aquí pa' donde, vamos pa' mi casa, si nos botan mala leche, vamos pa' mi casa, seguimos en teteo. A toda mi familia que está disfrutando de este show La vida es una sola Llega la fiesta bailando Sixto Rey Que esta vida disfrutando Llega con una sonrisa Y como una estrella brillando ¿Ví como es que dice el coro? Echa todo lo bueno pa' acá Echa todo lo bueno pa' acá Allá atrás, dice Víbelas Que salga todo lo bueno pa' acá Víbelas Que salga todo lo bueno pa' acá Víbelas Que salga todo lo bueno pa' acá A traer a todo lo bueno pa' acá Hoy voy a vivir mi vida calmando el desespero Porque a mí nadie me obliga a hacer lo que no quiero Yo solito salí pa' la calle Nunca tuve problemas con nadie Precapito con cada detalle Para que en la conciencia no falle Lo malo de mi vida se fue Lo malo de mi vida se va Hermosa esa reina Hermosa esa reina Dios te bendiga bebé Yo quiero escuchar el coro que dice Tres, dos, uno Víbelas Que salga todo lo bueno Que salga todo lo bueno Que tu energía Dime que vive la vida Que salga todo lo bueno Que la salga Cántala Mano arriba, mano arriba, mano arriba Dice La, 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 la Echa todo lo bueno pa' acá Echa todo lo bueno pa' acá La, 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 la Quiero verlos a todos brincando 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 Tres, dos, uno Brinca 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 Todo lo malo pa' allá Todo lo malo pa' allá Todo lo malo pa' allá Wow Ya yo siento que me enciendo cuando escucho tu tambor Ya yo siento que me enciendo cuando escucho tu tambor Yo no voy a parar de tocarlo Yo no voy a parar de tocarlo Tocale, 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 tocale Vamos con un clásico Este se la saben porque si Y me acompañan Si te siento orgulloso de ser venezolano Sube la mano, súbela, súbela No sé qué tienes tú Belleza o aquí tú Continuiré a San Juan Mañana está canto Tú tienes qué Tú no sé qué Será el bailar Será su piel Oh, 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 oh Ahí atrás Ahí atrás Con el coro Tú tienes lo no sé qué Te veo y yo no sé Que lo que a mí me pasa Tú me tienes crazy Crazy Baby Tú aquí bailándome Vamos a ver este lado Lado derecho, la mano pa' arriba Lado derecho, la mano pa' arriba Lado derecho, la mano pa' arriba Muy bien, y el izquierdo Lado izquierdo, la mano en el aire Lado izquierdo, la mano en el aire Y si todo canta en el coro dice Tú tienes no sé qué Te veo y yo no sé Que lo que a mí me pasa Tú me tienes, baby Tú aquí bailándome Mami, de eso se trata Oh, oh, oh Uh, uh, yeah La verdad que honor estar esta noche con ustedes Muchísimas gracias Quiero que sepan que hay que perseguir nuestros sueños No importa lo que digan, no importa lo que hablen Si estás puesto, todo se te va a dar El que mucho critica Vivió una vida infeliz Muchos me dijeron Del mar que me iba a morir Yo me levanté Después que al fondo caí No perdí la fe Yo sabía que iba a salir A mí se encojone la envidia que me tienen Que Dios lo perdone A mí no me hieren Yo vivo rural Con gente que me quiere Usted sabe mi vida y yo Y el coro dice así Puesto pa'l trabajo Puesto pa'l trabajo Siempre estamos arriba Siempre estamos arriba Puesto pa'l trabajo Puesto pa'l trabajo Siempre estamos arriba Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Eso es Reina Hermosa Siempre estamos arriba Yeah Why Ellos se creen que pueden pararme, yo no creo que puedan llegarle Tengo el mundo que demostrarle que estoy hecho Muchos me han querido frenar, ni un poquito le voy a bajar ¿Cómo es que dice el coro? Acompáñame, dice Puesto pa'l trabajo, puesto pa'l trabajo Siempre estamos arriba, siempre estamos arriba Puesto pa'l trabajo Qué bendición, qué bendición La victoria Brinca Siempre estamos arriba Estamos viviendo en el mejor país del mundo, Venezuela Y esta vida es una sola, no quiero esperar Y es que estoy aquí con todos los míos, quiero celebrar Que traigan la botella Nos metimos a la playa Las mujeres tan buenas Vamos a aprender esta vaina El jurado que se pare, que se pare Sol, playa y arena Venezuela, la candela Hay que enseñar la playa, también brilla, desde La מerda, Francia ENotherapy состав, movimiento, que la acta de la montaña Vamos a beber para decorar el día que el cariwana Yo no quiero agua Yo no quiero bebida Muy bien, pero otra vez que se escuche Yo no quiero agua Yo no quiero bebida Once again, el seis El sol, la arena, la mami también buena Botella, palmera, la guayra que no juega Esta noche yo quiero vacilar y joder Pile botella No vamos a beber No quiero problema Hoy vamos a aprender la que la se meta pa'l agua Una de cocuy, una guarapita Encendí, nenita, playita Vamos a hacer un tour por Margarita Y todo lo malo de tu cuerpo se quita con sol Playa y arena Venezuela Vente para que te aroque Desde tu caca Hasta los rockies Otra vez Sol, playa y arena A todo pulpo en la victoria Venezuela La candela Toda la mami también rica Desde Cuyahua Hasta Margarita Ven, coñeme Vámonos pa' Mochima Vámonos pa' Mochima La playa blanca Pa' la margarita Pa' pantaleta Playa escondida Vamos a beber para decorar El Jack el Cariduana Yo no quiero agua Mucha pa'l y arena Otra vez, otra vez ¿Cómo es que dice? Quiero agua Muy bien Ahora les pregunto Seguimos Paramos Les gusta La rumba Que Dios me los bendiga La victoria Muchísimas gracias Es un gran honor Acompañarlos Esta noche especial Voy a salir esta noche Pa' no pensar en eso Aunque estoy libre En el agua Si me siento preso La discoteca está full Pero no quiero beber No me activa ni el Red Bull Ni a pelas de mover Toda esta mierda me pierda Cuando el baño era de Todo fue nuestro motor Cuando el DJ toca canciones de Chancho No tengo plan B Solo imagino tu cuerpo Tu mirada y la mía Es un secreto Aquí es que tú deberías estar Perreando Perreando pa' atrás Perreando es que tú debías que estar Perreando, perreando Portándote mal Perreando, perreando Y haciéndote track Perreando pa' atrás Perreando es que tú deberías que Perreando, perreando Perreando, perreando Y haciéndote Yeah No, no quisiera perrearte Que ganas de bella No sepa donde te fuiste Bellaco, quemé Que energía, que energía ¿Dónde está la bulla? Yeah, DJ Toca canciones de Chancho No tengo plan B Solo imagino tu cuerpo Tu mirada y la mía Es un secreto Aquí es que tú deberías estar Perreando Perreando, perreando pa' atrás Perreando es que tú deberías que estar Perreando, perreando Portándote mal Perreando, perreando Y haciéndote track Track, track Perreando pa' Vamos a hacerlo sencillo Cuando yo les diga bene Ustedes dicen suela Bene Bene Que energía, señores Por eso le llaman El Original Boy Baby Te luce todo Te queda bien Te queda bien Te queda bien Te luce todo Te queda bien Te queda bien Te queda bien Te luce todo Le queda bien Usted todo lo que se ponga No tiene amigas Todas son muy envidiosas Le tienen celos Y no se comportan Que tenga tanto su acto Acompáñame a la victoria Dice Le queda bien Todo lo que se ponga Baby Usted le queda bien Le queda bien Le queda bien Todo lo que se ponga Baby Usted Le queda bien Baby Te quiero tener Te luce todo Te luce todo Te queda bien Extremadamente original La cara Que tú me gustas Y demasiado ¡Fuerte! Tú me tienes loco El boroto Tanto como un niño entusiasmado Y hoy vine a decirte Y hoy vine a decirte la victoria Que tú me gustas Que tú me gustas Y demasiado ya Yo ando como un niño entusiasmado Y hoy vine a decirte la victoria Que tú me gustas Y demasiado ya Y ay, 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 ay Ustedes ¿Quién está de cumpleaños hoy? Pero sé En serio En serio Sí Vente Que se suba Que se suba Que se suba ¿Quién está de cumpleaños? ¿Quién, quién, quién, quién? En serio Vente, vente Vamos Allá ¿Quién está de cumpleaños? Mándame un cumpleañero Una cumpleañera Por favor Queremos hacerlo en detalle Esta reina está de cumpleaños Por favor Vente La reina del deporte Me engañó Bueno, vamos a hacer algo Vamos a hacer nuestro Allá Tráiganmela Que se venga Que se venga Que se Esa es Trágemela, por favor Ahí viene una cumpleañera Viene, se viene, se viene Se viene, se viene Muy bien, muy bien Cruza por el jurado Ok Me ayudan a subirla, por favor Con cuidadito Que llegue sana y salva Ok, ¿cuál es tu nombre? Dai Una bulla para Dai Por favor Que se escuche Bueno Dai Queremos hacerte Un homenaje En tu cumpleaños Con nuestra versión Del cumpleaños Así que Espero que este día Sea inolvidable Por todo el amor Que te va a dar Toda la victoria Así que DJ Like Suéltala Y vamos a hacer Que sonría para siempre Ustedes me ayudan con un G Llegó la hora Hoy es tu día A celebrar Con lo malo Echa pa' allá Cosas y que viva la vida Pica, pica, pica la torta Hoy es tu día Brindaré Mucha salud Para ti Cosas buena Feliz cumpleaños Para Dai Larga vida Y una cuenta llena La, 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 la La, 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 la La, 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 la Izquierda Derecha Izquierda Derecha La, 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 la La, 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 la Parla y parla Hoy es tu día Brindaré Mucha salud Para ti Cosas buenas Feliz cumpleaños Para ti Larga vida Y una cuenta llena Pero de salud Y esa sonrisa hermosa Que tienes Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Siempre mi amor Ahora me ayudan A bajar por aquí No por ahí Que es muy peligroso Cuántos quieren reggaetón En la victoria Estamos celebrando Que esta canción Está número uno Si cantar fuera un crimen Ya yo estuviese en la nevera Mis canciones son promos Están sonando una balacera Que Dios te multiplique Todo lo que tú me deseas Y pasate la raya Conmigo Pa' que me creas Suelta una mía Empieza el cardio Que gotea Están hablando mucho Y no están dando la pelea Cuando canto de inmediato El humo no deja que vea El micromo se está quemando Parece una chimenea Tú no querías reggaetón Toma 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 Tú no querías reggaetón Tú no querías reggaetón Toma Toma Suenan las cajas Las pichas Los palos Las neas Froteas tuyos Hablan mucho Nunca jalan Y solo chanquean Y quiere que la calle ya voy Estoy tosando mi En tu cuerpo de la fuerza Ya te caminé Ahora caminé por ciento claro Con mi mejor no fuerza Todo el ano llenando del pasaporte Yo me creo Lo mejor es que soy el mejor que he visto Confúndeme como un Que se despisto Judas lo traicionó pero ya estaba claro Y la bella del reggaetón en Caracas Se llama Sixto Como quiera se la quité El 21 y el 66 No necesito una firma en la calle Ya no me imaginé Eso, reina hermosa Tú no querías reggaetón 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 En el que ustedes me apoyan con el toma Yo les digo, tú no querías reggaetón Y ustedes dicen, toma, toma Pero fuerte, fuerte, fuerte Que se escuche bastante Que se escuche hasta Puerto Rico, hasta Medellín Dice, tú no querías reggaetón Toma Tú no querías reggaetón Toma Tú no querías reggaetón Toma Tú no querías reggaetón La victoria es una bulla Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Y que siga la rumba, DJ Eli No lo pienses Esta es la canción El remix del momento, dice Bebé, tú tienes un nivel Que no tienes las demás No me digas que te vas, que estoy aquí Pa' perrearte con un trago Si tú quieres, ahora nos vamos Pa' enseñarte cómo se baila este remix Yo dije, qué nivel, qué nivel Lo que me voy a comer Mamacita cuando baila Ella quiere que... Canta, lo dice Yo dije, qué nivel, qué nivel Lo que me voy a comer Esa boquita me encanta Quiero ver Dice, ay bebé Con esa cara Súperate lo que mis sueños buscaban Qué nivel Cuando te pones de espalda Calma Que se te suba al lado Y es que tú me tienes Y en el estar La nota que rica Y tú te pones loca Y yo loco Subimos mami Qué nivel Que Dios te guarde Que tú estás bella y divina Que Dios te guarde Que contigo me bendiga Yo dije, qué nivel, qué nivel Lo que me voy a comer Mamacita cuando baila Y yo quiero que le caiga Pero qué nivel, qué nivel Lo que me voy a comer Esa boquita me encanta Quiero ver si eres tan santa Como dice Regálenme otro oído cantando esta canción Que la cuchara Y la melodía es perfecta Y reyó lo técnico Yo dije, qué nivel Qué nivel Lo que me voy a comer Mamacita cuando baila Pero qué Esa boquita me encanta Quiero ver si eres tan santa Como dice Gracias Yo estoy viendo Eli Que se le están poniendo Los ojitos chiquititos a la victoria ¿Será que están vacilando? Prima, boy Once again Yo quisiera A mí me gusta, mami Cuando me miras así Con esos ojitos A mí tú me provocaste Tu mirada tiene algo que yo no sé Me caliente en transmujer Y yo no sé qué hacer Y ahora mirale bien los ojitos Con una sonrisa de la hito Sus ojitos chiquititos Y ahora mirale bien los ojitos Pero con una sonrisa de la hito Tiene una mirada, te piensan Vuelve lo cual que besan Y los ojitos se le ponen chiquititos Por eso mucho Es una mente Se la vive y no le importa lo que piensen El adulto tiene el control Se cansó del alcohol Vale y se se imagina cuando se mose Baila hasta empaparse de sudor Con esos ojitos La victoria es lo mejor Y ahora mirale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Háganme por ahí un despacito Y ahora mirale bien los ojitos Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de la hito Oye, lojitos chiquititos Tú no me engañas Tú dices que no fuma Eso a mí me extraña Te veo sueltecita como arrebatadita Mente para que nos tomemos Un par de copitas Suéltate bebecita Báilame lento Métele hasta abajo Pégame tu cuerpo Ya sé por dónde tú llegas Me miras casi Dice Mide su cuerpo como con el baile Se va desbocando Y la victoria como está sonriendo Como está perreando Y ahora mirale bien los ojitos Ustedes Se le están poniendo chiquititos ¿Cómo? Con una sonrisa de la hito El jurado la canta, dice Se le están poniendo chiquititos Con una sonrisa de la hito Más fácil, mano arriba Más fácil, mano arriba, mano arriba Dice Del agua al lado Del agua al lado Enciéndan las luces de los celulares Enciéndanla, enciéndanla, enciéndanla Todo el mundo enciéndendo los flashes Allá atrás Todo el mundo enciéndelo Apágame esta luz Por favor Quiero ver cómo la victoria se ilumina Eso es Ok Enciéndanla, enciéndanla, enciéndanla Del agua al lado Del agua al lado Del agua al lado Del agua al lado Y a doble tiempo A doble tiempo Y a doble tiempo Y ahora mirale bien los ojitos Con una sonrisa de la hito Chiquitito Y ahora mirale bien los ojitos Con una sonrisa de la hito Chiquitito Yo no me puedo ir de aquí sin una foto Así que quiero que todo el mundo sonría Y levanten las manos hasta el cielo Levántenla, levántenla Vamos, vamos arriba con una foto increíble Cómo se gozan la victoria Muchísimas gracias a todos los organizadores De este gran evento Gracias a los que creen en Venezuela ¿Dónde está la novia de la juventud? Aquí está, tráemela por favor Quiero una foto con ella Con todas las reinas Vénganse también ustedes, chicas Sonríen con la mano arriba Con la mano arriba Si me apaga la luz, por favor Gracias Y toda la noche viéndola y lloviéndola Voy atardeándola y siguiéndola Disco, te vi por el Diz y te vi por el Tique Tú lo que quieras, no te llevo en los rockes Con el auténtico y consisto Yeah Con la noche viéndola Con los ojos, estoy parándola Con los ojos, estoy parándola ¡Muchísimas gracias, bendiciones! Toda la noche viéndola, yo viéndola Toda su foto le estoy dándola El fin de semana seguro que cae Esa fresita guayén Toda la noche viéndola, yo viéndola Voy a estar queándola y siguiéndola Toda la noche viéndola, yo viéndola Aumentando mis ganas de darle Yo te veo haciendo tren en el TikTok Te comento pa' que sepas que existo Perdí después que vení en mí Antes tú causaste un conflicto Con esa cinturita Tocártete lo mismo que tocar el sky Soy labiacito rico Hay que estar contigo a solas Mi paradise Baby boteas Una foto pa' que te vean Tú lo es venezolana y cara europea Por eso todos te desean Fronteas Baby boteas Una foto pa' que te vean Tú lo es venezolana y cara europea Por eso es que ya me la paso Baby boteas Toda la noche viéndola, yo viéndola Voy a estar queándola y siguiéndola Toda la noche viéndola, yo viéndola Aumentando mis ganas de darle El fin de semana seguro que cae A esa fresita voy a llegarle Esa es la 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 auténtico Cómo me voy a comer Me lleve a mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!